La Dirección Seccional de Fiscalías del Magdalena Medio informa que la Fiscalía imputó cargos en contra de cuatro presuntos integrantes de la banda delincuencial Vosculver, dedicada al tráfico de estupefacientes en el municipio de Puerto Boyacá. La desarticulación de esta banda se realizó en el marco del Plan de la Fiscalía General de la Nación en las calles y en los parques. Con el apoyo de la Policía Nacional del Departamento del Magdalena Medio, logrando la incautación de un arma de fuego traumática, 320 gramos de marihuana, 60 gramos de bazuco y una gramera. La Fiscalía les imputó cargos por el delito de tráfico, fabricación, porte de estupefacientes, siendo dos de ellos cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario y los otros dos cobijados con medida no privativa de la libertad. La Fiscalía continúa hablando con resultados en las calles y en los territorios.